Saludos a Palomo Saludos a Palomo Saludos a Walter Williams Perpon Saludos a Dayana Ramírez Arángela Mantánico Saludos para Andrea Andrea Ismatá Saludos a Armando Ordóñez Amigo Giovanni Saludos a Walter Real Saludos Amigo Marvin Amigo Marvin Lush Amigos de Paradío Saludos Saludos a Meparad Isael Lush Saludos Saludos a la familia Cabal López Saludos a Claudia Claudia Perpon López Saludos Y además de mi cariño Que alcanzaron tus pobrezas Por puntadas del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Bebé de tus falsedades Saludos a la familia Cabal López Rodititas tus mentiras de amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Saludos a la familia Cabal López Y al recuerdo de tu alma De ti Hoy lejos Lo arrastro el viento Si te vas Que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Porque tierra que es muy mala Mi amor Ya viví la hierba a crecer Amigo Amigo Leonel Amigo Leonel Marco Tulio Que pasó con las frías amigo Amigo Giovanni Va Giovanni Saludos A toda la junta directiva Un saludo mis amigos Un saludo muy especial Amigo Jorge Diego de León Saludos amigo Jorge Diego de León Saludos a los Estados Unidos Saludos a Florida Máferes Saludos Saludos a los amigos Saludos a Tino Barrera Saludos desde ahí Amigos y amigos A Anderson Para Jordi Para Melanie Saludos a Doña Juanita Y a San Pedro Jocopilas Saludos a Freddy Alexander Sica Saludos a Freddy Corbe S me Jocopilas max B Wil Ya te vas de mi cariño, te alcanzaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas Te engañaron tus caricias, te enredé en tus ansiedades Odititas tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades Que me muero de tristeza, que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, hoy lejos lo harás del viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses Porque tierra que es muy mala, mi amor, ahí ni la hierba crece Y arriba mis amigos de Pichalcomocenaco Y esta es la fuerza total A través de Producciones Torres Amigos de Producciones Torres, saludos Y saludos a la sociedad 3493 Arriba Pichal, puro Pichalense Un abrazo de hoy para Santos Turrunez, allá en Chacruz Sololá, mi amigo Santos Turrunez, saludos Un abrazo para toda la familia Turrunez ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias a Pancho! ¡A festejar con un par de frías! ¡Ahí está, Salucita! ¡Ahí llega, Salucita! En esta tarde especial, saludos, bienvenidos Un saludo para mis amigos de Santa María, Chiquimula Amigos allá, Sancho Saludos ahí para Don Antonio 1 Para Don Antonio 2 Amigo Antonio 3 Saludos Saludos a los famosos Happy Boys 95 9 de abril de 2023 Pidel Funes e Internacionales Conejos También estará el 7 Estarán Los Toques y Grupo Brandi Los Ángeles Unión 90 La presenta a Miguel Ángel Zundi Grupo 2 Amigos los famosos Happy Boys Hoy con mucho cariño Le vamos cantando Los siete comerciantes Coño Chiquimulteca También a su gente Que es muy trabajadora Y muy emprendedora Y muy luchadora Que se celebra con mucha devoción Todos los días te vienen a rezar Y bendiciones para su hogar Y te venimos a cantar Que se celebra con mucha devoción Todos los días te vienen a rezar Y bendiciones para su hogar Y te venimos a cantar Y le vamos cantando Un feliz homenaje al milagrón Señor Tesquipulas También a su gente Que es muy trabajadora Y muy emprendedora Y muy luchadora Que se celebra con mucha devoción Todos los días te vienen a rezar Y bendiciones para su hogar Y te venimos a cantar Que se celebra con mucha devoción Todos los días te vienen a rezar Y bendiciones para su hogar Y te venimos a cantar Saludos a Nelson Bosch Y a Walter Bosch Calen Saludos a los saludos Saludos a Marvin Rojas Amigos de San Cabricán Saludos Amigos de San Francisco del Alto Cariño le vamos cantando La canción de comerciante Soy yo chiquimulteca Que se celebra con mucha devoción Que se celebra con mucha devoción Todos los días te vienen a rezar Bien bendiciones para su hogar Bien bendiciones para su hogar Y te venimos a cantar Bien bendiciones para su hogar Y te venimos a cantar Que se celebra con mucha devoción Todos los días que venimos a rezar Mil bendiciones para su hogar Y te venimos a cantar Licenciado, hoy sí Falta, escuche Que se celebra con mucha devoción Todos los días que venimos a rezar Mil bendiciones para su hogar Y te venimos a cantar Que se celebra con mucha devoción Todos los días que venimos a rezar Mil bendiciones para su hogar Y te venimos a cantar Mil bendiciones para su hogar Que se celebra con mucha devoción Todos los días que venimos a rezar Mil bendiciones para su hogar Y te venimos a cantar Que se celebra con mucha devoción Todos los días que venimos a rezar Mil bendiciones para su hogar Y te venimos a cantar Y te venimos a cantar Eso dice señores Buenas tardes Ya vamos a conocer también Con el amor fracasado Para mis amigos de San Francisco el Alto Arriba San Francisco el Alto Macorina Macorina Pon 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 Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon 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 Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon pon Macorina, pon pon Macorina, pon pon Macorina, pon mi poco Macorina, pon pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon pon Macorina, ponme la mano aquí Saludos a los Sebastián ¡Uy! Reducciones Torres ¿Vaya José? Vivo de palacio chiquito Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon pon Macorina Ponme la mano aquí A Corina Pon, pon A Corina Ponme la mano aquí Arriba, bocatán Saludos ahí para Edgar Miguel Sock Para Pony Chanaz allá en Los Ángeles, California Buenas tardes amigos de acá de Pistango, Pocenango Felicidades de Zucuria Soy yo Esa muchacha me pone loco Esa muchacha me pone loco Cuando la besó me pone loco Cuando la besó me pone loco Ahí me fascina como camina Con su cintura ahí me domina Yo loco loco Ella loquita 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 Si tú la miras te vuelve loco Si tú la miras te vuelve loco Cuando la besó te pone loco Cuando la besó te pone loco Ahí me domina con su cintura Ahí me fascina como camina Yo loco 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 Yo loco loco Ella loquita Yo loco loco Ella loquita Yo lo coloco y ella lo quita 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 Yo lo que yo lo quita Yo lo coloco y ella lo quita Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y cosas maravillosas Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y cosas maravillosas Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y cosas maravillosas Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y cosas maravillosas Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y cosas maravillosas Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y cosas maravillosas Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y cosas maravillosas Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y cosas maravillosas Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y cosas maravillosas Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y cosas maravillosas Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y cosas maravillosas Anoche, anoche contigo, soñaba que te besaba y cosas maravillosas ¡Alegría! 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 Venga, los aplausos amigos Fuerte, fuerte los aplausos En esta tarde muy especial ¡Complacemos! Para mis amigos de la familia Coyuch Un abrazo mis amigos ¡Pinsalvo Mucerango! ¡Pinsalvo! Saludos amigos César César Barrera Vicente, saludos Algo de Nuestra Llama Kiché para ustedes César Barrera Sutanmunizando Anoza Ay El hidro Te he criado un álbalo, yo nunca no Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverás Y su recuerdo me dejó Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque conmigo ya te vas a perder A los que desean bailar lo pueden hacer Lo pueden hacer señores Pasen a bailar hombre Bien abrazaditos Como dijera mis amigos Amigos que apenas están llegando Acérquense Se baila a bailar, se baila a disfrutar Junión Zapedrana Surta a la rinces no ya ganó Y se ha encontrado un álbalo, yo nunca no Y se ha encontrado un álbalo, yo nunca no Y se ha encontrado un álbalo, yo nunca no Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverás Y su recuerdo me dejó Y mi chabue, ya escucho paco La rebuenquén con tanto cochila Y mi chabue, ya escucho paco La rebuenquén con tanto cochila Es preferible Es preferible Que busques otro Porque conmigo Ya no se va a poder Es preferible Que busques otro Porque conmigo Ya te vas a perder Arriba, 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 arriba la cervecita A los que andan disfrutando Como dijeron abuelito antes Un muche guau Un muche guau Unión San Pedrana Unión San Pedrana Donde también